Bien, bueno, muy buenas tardes, buenos días, quiero quejarme de un asunto que tenemos nosotros los músicos, los de las marimbas. Yo me gustaría que la gente nos aprecie esta tradición, ojalá que no se pierda, pero siempre no nos apoyan a nosotros. Somos la marimba Saura Pampa, Santos Valtobano Pazerviles. Muchas gracias, gracias. Me llamo María de Rocío Sánchez Soto y soy de Sabana Redonda de Puas y me cuejo de los gobiernos que son tan sinvergüenzas y a nosotros los pobres, pobres, nos toca que pulsealos para que ellas anden sentados en silla de millonarios. Muchas gracias. Buenas, me llamo Carlos Aguilar, me quiero quejar de las leyes de este país, que cada día nos tienen a los pobres, más pobres y ellos cada día más millonarios. Gracias. Yo soy Susan y me quejo de la liga que es una cochinada y de mi novio que todavía no llega. Gracias. Me quejo de los cajistas que son ladrones, porque el lunes santo me roban toda la mercadería, el maíz y el maní, soy vendedora del parque central. Y le pido a la persona que roba toda mi mercadería y mi plata que me la devuelva. Todo el diario que compré para la semana santa me lo robó, por favor. No son todas las cajistas con ladrones, pero este cajista que por favor me devuelve la mercadería. Y esas cosas, todo el maíz y manícito y todo, porque ese es mi trabajo. Ok, hasta luego, Dios los acompáñe, bye bye. Hace tiempo que estaban esperando esta oportunidad para quejarme, porque he visto que cuando me agarran los maleantes, les dejan que se tapen la cara. Y cuando agarran a otros que no tienen que taparse la cara, se la tapan. Que dejen de taparle la cara a los maleantes, que los presenten. A los banderas, no me dejan vender todos los maleantes, roban todas. Yo me quejo de la manera en que fue regalada los derechos de la ruta y la pista caldera del gobierno a extranjeros. Buenas, yo me voy a quejar porque, hey, tengo un problema grande aquí. Estos liguistas suelen llorar, ¿qué culpa tenemos nosotros los aprisistas? Salados. Me llaman Mayuri, me quejo de la de la escuela, porque las cantillas están muy malas y no hacen nada. La municipalidad es puro burocracia. Muchas gracias. Yo me quejo de que en la municipalidad todo es muy lerdo. Un día de estos llamé ocho teléfonos y ninguno me pudo pasar a urbanismo. Es demasiado lo lerdo que trabajan en la municipalidad. De eso me quejo. Yo me quejo del seguro de la clínica de Brasil de Alajuela, que hoy tenía una cita yo a las nueve de la mañana. Y porque no llevé la referencia o no la encontré, no me atendió el doctor. Me dijo que era la secretaria la que tenía que hablar con ella. Yo me quejo de que siempre cuando hay problemas que afectan la realidad del país, surgen elementos distractores y la gente en vez de preocuparse por lo que de verdad hay que prestar atención, nos dejamos envolver precisamente por cosas sin mayor trascendencia. Muchas gracias. Yo me quejo de todo lo que está haciendo Johnny Araya en San José, que hay demasiados carros y él solamente hace bulevales. Pues ya sabemos por qué, ya va saliendo y necesita monga. Hemos terminado la primera parte de QGC. Ya sabe que siempre tenemos una segunda para escuchar lo que a los ticos no le parece.